Bienvenidos a su canal Fabi Millán, hoy les traigo otros collaritos, bueno collaritos no, chupeteros les digo yo, pero no sé cómo les digan ustedes, es este collar para el chupón, para colgar el chupón para los bebés, hice este sencillito, con estos buitos de qué material es, son como de, se me olvidó pero ustedes sabrán más o menos de qué, de esa tela que usan para hacer manualidades, pero que es una tela suavecita, entonces hoy les traigo esa, esta otra vez en otro tamaño con otra, con velcro aquí para que sea más fácil sacar el chupón y poderlo lavar, este y más sencillos, más fáciles de hacer, también hice este otro, pero este si está un poquito más complicadito, aquí trae el nombre también de la princesa, esto es para un tamaño pequeño como para, no sé, unos de, de 0 a 6 meses más o menos, está chiquito, aunque yo creo que si se los ponen más arriba, o sea si se les ponen el brocho más arriba, les puede durar pues hasta que les quiten el chupón, un año o un poco más, entonces este también trae su, su pegamentito de este de velcro, y le puse un moñito y así es como quedan, están muy chulitos hasta como para hacer la venta, verdad, entonces vamos a comenzar, yo para eso utilizo mis abujas que ya en el video pasado les había mostrado, qué tipo de abuja uso para insertar la, el listón, yo a este listón ya le sellé las puntas con la vela, y ahora voy a empezar a pasarlos, los estos perlitos, o bueno, primero voy a pasar el nombre yo creo, no, no, si voy a pasar perlitas, a ver, vamos a pasar las perlitas, les comento que estas cositas son baratas, las pueden conseguir en el dólar, las perlitas no me acuerdo si me costaron unos dos dólares, pero pues ya hice como unos seis, este, estos buitos, también me salieron como en unos un dólar, también un dólar, este, que más les iba a contar, ya mi niña ya se despertó y a lo mejor no me va a dejar terminar, a lo mejor vamos a tener que hacer esto en dos pausas, porque es medio grito, cuando se enoja, se enoja, también me gusta ponerle este, de colores, porque, porque los bebés, pues les hace, es bien ponerles también así ciertos colores, para que ellos estén, pues están más atentos a todo, exploran en la forma de las bolitas, la manera en que van aprendiendo, también es una forma de que ellos aprendan, así que les pueden poner tres bolitas así de colores, tres perlitas y ahora sí iría el nombre, en este caso, iría la, eso es para una niña que se llama, ay, ay, se llama mi tipo, fíjense, se llama Irina, aunque quería, la I, la R, la I, la M, y la A, y la A, y Irina, son personalizados porque pues, ya saben, este, no falta que si lo llevas a la guardería y lo llevas a sus chupetiles, pues sepan que tienes cada cual, para que no haya también confusión allá, y así pues los puedes hacer, son facilísimos, y si no tienes tiempo que hacer esto, no pues, eso todavía es mucho trabajo para mí, este, nos puedes, haces un cantador, nada más contras las letritas, metes las letras, este, sellas los, los lados con, le pones el broche de un lado y le pones el velcro del otro y listo, tienes tu chupetero, así que, mira, ahí va, y ahorita nada más le vamos a poner, las otras tres, que son en color, en color perla, tres, vamos a ver si, una, dos, tres, guatla, jajaja, terminamos, rápido, rápido, que las chicas no tienen, tiempo de, estar, con tanto, ok, ahí está, de un lado vamos a colocar los, broches, aquí tenemos los broches, ok, un desastre esto, tengo que organizar bien todo, todo lo que uso para, para esto, pues, le voy a poner un amarillo, le vamos a poner un amarillo, aquí, esta iría en la ropa, hacia abajo, y esta iría en la, en el chupón, o al revés, como ustedes lo, esta en la ropa y esta en el chupón, que creo que se ve mejor, entonces, ponemos una gotita de silicón, metemos rápidamente aquí, y sellamos, 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 rápidamente, sellamos, ponemos otro poquito, vamos a sellar, ups, acabamos sus quemadas, eh, vamos a decir que se ve sus quemadas, pero todo sea por tener a las princesas bien chulas, o a los príncipes, si es un niño también, este, le pones nada más el nombrecito del niño, y le puedes poner este mismo azulito, que era perfecto, le puedes cambiar, si no quieres el, el listón doradito, le puedes poner uno azul, azul fuerte, eh, o blanco, o negro, y puedes, eh, cambiar también las perlitas, si quieres de otro color, si no a mi también se me haría, se me hace muy bonito para un niño, y en lugar de estos, puedes conseguir carritos, o algo así, como de niños, este, carritos, o que se llama algo, yo le voy a poner estos bollitos azules, ahora esta, no me olvidar, que se me hace súper chulo, esto, es este, esto, si mira, si se dan cuenta, allí, allí está, allí está, ahora le quitamos el otro, le ponemos más, le ponemos más, necesito que quede bien selladito, ponemos las orejitas, las orejitas, y pegamos, muy bien, aquí está, ahí está, ya se despertó mi niña, ya se despertó mi bebé, ahorita voy mamá, miren, estamos haciendo un chupón a Tomiga, que preciosa, se ve con el búho, y las tres bolitas, y esto sale así de rápido, pero si, si ustedes se organizan mejor, hacen mejor la combinación, o si quieren ponerle, pero no está así, con más colores, más colorido, los bebés como que se entretienen un rato, si no quieren, este, tener el chupón en la boca, pero están jugando con el, con el este listoncito, entonces apretamos un poco hacia abajo, para que queden bien, bien puestas, movemos las letritas, como más nos guste, ahí está, ahí está, apretamos, y vamos a colocar, el, neito, y hacemos, neos aquí, en delgadito, en delgadito, y vamos a hacer así, y vamos a colocar bastantito, un globo caliente, lo puedes usar globo, del frío, pero pues si, se va a tardar un poquito más, a mi me gusta así, se alienta para rápido, no tengo mucho tiempo mis chicas, por eso lo hago así, para más rápido, y aparte porque, ya su amiguita de mi niña, tiene un mes, dos, dos meses creo, este, y desde que, pues bueno, yo tuve primero a mi niña, y luego pues ya en la recuperación, y todo eso, no había tenido tiempo de hacerle uno, más porque luego antes, yo pensé, cuando sabía que es una mamá estaba embarazada, pero, dije, ya en eso no le era chupón, pero ya miré, que si le era chupón, entonces aproveché, aprovechar verdad, también el tiempo de uno es valioso, hay que, hay que ver que si si va a ser algo provechoso, si no pues no, ahí, ok, entonces, lo sacamos, también ya trae pegamento, pero es mejor este, uno ponerle, porque, así queda más, más este, reforzado, y así queda, miren, ya nada más los presionan, fuerte, y, voy a ver si mi niña tiene aquí su chupón, que por cierto, este chupón no tiene, este chupón, le quité la, la pita, y ya no se la volví a poner, entonces ya quedó, nada más sería cuestión de que le pongamos el chupón, miren, y listo, aquí está, el chupón, así se vería, se lo colgaría, y listo, si quieren, vamos a hacer la prueba con mi niña, para que vean cómo se le ve, permítanme tantito, esta mi preciosa niña, con el, chupón de su amiga, modelándolo, a ver mamá, no te tapes la mano, les cosen mucho las encías ahorita, preciosa güera, y miren, así es como se ve, se lo toreé de la mitad, que es como de su ombliguito, así es como se les vería sus bebitas, o bebitos preciosos, y personalizados, y si no, pues nada más le puedes poner puras cuentitas de diferentes colores, como ya te mostré en otro video, pero agarrando las medidas que son de este, de esta edad, o sea que es para de cero a seis meses más o menos, a un año yo pienso, si se lo abrochan más arriba les dura yo creo todo el tiempo, y ya saben que son, creo que si les dije diez centímetros de largo del, del listón, y miren, ya soltó el chupón, pero miren, que si se cae, si la traen, no sé en brazos, no se cae el suelo, es una, coquetería, es una coquetería, es una coquetería, y también el otro de este, de moñito también se ve muy bonito, espero que les haya gustado esta manualidad, si les gustó no olviden de suscribirse a su canal, regalarme un like, y nos vemos en un próximo video más, hasta la próxima.